A mediodía, a mediodía, en plena luz del día, sí. Iba de compra, le mandé a comprar y tenía 50 soles más en la mano, todo le retiraron, le quitaron. La joven de 16 años transitaba tranquilamente por el Girón José Galvez, a la altura de la calle Enrique Villar, a pocos metros de su vivienda, cuando fue interceptada por dos delincuentes que le arrebataron sus pertenencias y se dieron a la fuga. La rápida reacción de la menor, quien dio cuenta a las autoridades, permitió la captura de los delincuentes en la cuadra 9 del Girón Torres Paz, a pocos metros de donde se produjo el asalto. Una chica de 16 años, menor de edad, había sufrido el robo de su teléfono celular por dos sujetos, que después de una persecución de unas cuadras, se les logró capturar, reducirlos y ponerlos a disposición de la Policía Nacional, de la Comisaría de Petituares específicamente. Los delincuentes, quienes se encontraban bajo los efectos de estupefacientes, fueron identificados como Anderson González Rosario, de 24 años, y Kevin Peralta, de 18, presentan antecedentes por robo agravado. Cubrimos las fronteras, sobre todo la frontera de la vía expresa, porque muchos de los delincuentes aprovechan venir desde la Victoria, hacia acá al Cercado de Lima, para realizar estos arrebatos, estos robos. Actualmente el municipio de Lima cuenta con 30 cámaras de videovigilancia operativas, en Santa Beatriz, Cercado de Lima, zona en donde planea implementar 25 cámaras más, para brindar seguridad a los ciudadanos. Y las personas que cogen al ladrón, después de tres días lo sueltan. Tener más cuidado, no sé, poner una buena más seguridad. No hay nadie bueno, pero vengo de ahí, como que no hay ni un policía, y eso se puede reflejar en el tránsito mismo. De cada 100 habitantes en Lima, el 16.5% es víctima del robo de dinero, cartero o celular, hasta febrero del 2017, según el INEI.